Acá, a nivel local, el radicalismo tiene su candidato, ya está designado. Eduardo irá por afuera del radicalismo. O sea, no le queda otra, tendrá que ir por afuera del radicalismo. Irá por afuera del radicalismo. Buscará otro sello, como se dice, un sello prestado, para ser candidato a intendente. Y ahí hay que ver si a nivel provincial le autorizan a usar la alianza ECO y a traccionar voto para el candidato de gobernador que va a ser Gustavo Valdés. Claro, pero esa autorización de la provincia viene de la convención o de la junta electoral. Y bueno, eso es lo que nos van a reunir yo como convencional y seguramente todas estas cuestiones probablemente se planteen dentro de la convención o nos soliciten a los convencionales que deleguemos esto en la mesa directiva del partido radical a nivel provincial, como se viene haciendo generalmente. Ah, está bien. Así que, pero bueno, tiene que quedar claro que no hay candidato a intendente de ECO, salvo que haya un solo candidato por ECO, que no lo va a haber. Claro. Entonces, hay que aclararle a la gente, digamos que el radicalismo sí ya tiene su candidato. Y Eduardo Burna quiere ser candidato, pero no tiene el sello del partido radical. O sea, también es candidato, pero todavía no se sabe por cuál línea. Y buscará, probablemente busque un sello prestado. De hecho, ahí. Es lo más probable, sí. Es lo más probable. De alguien que se haya inscrito también ya. Claro, un partido que esté conformado, digamos. Claro, pero tuvo que haber inscrito, o sea, debe haber inscrito ya o no. Sí, no, no, todavía no, porque las alianzas se anotan 90 días antes de las elecciones y todavía no tenemos fecha de elección, así que todos tenemos una fecha más o menos estimativa dando vuelta por la cabeza, pero nadie sabe. Que el 10 de agosto, ¿no? Sería. Y un poco más también. Sí. Según lo que yo tengo, más o menos, escuchado, sería fin de agosto. Y el otro día cuando estuvo Colombia, yo escuché las diferentes preguntas que le hicieron, las respuestas que él dio, y si bien lo que manifestó es que Eduardo podría tener chance de cuatro años más, también dijo que Juan Pablo también tiene derecho a ser. Y no, en realidad, no, medio que no apoyó a nadie, o sea, que como que lo que sí pidió es unidad para no perder el municipio. Claro. Es lo que más claro dejó, digamos. Se enojó. Está enojado. Sí, bueno, por las peleas internas nuestras acá, locales. Está enojado. Pero la mayoría de los dirigentes radicales ya tenemos decidido quién es nuestro candidato. Y ahora, ¿cuántos convencionales son, Nicky, a nivel provincia? Somos tres convencionales. Tres convencionales de Itusengo. De Itusengo. Yo, Wilton Mauriño y la señora Mara Cuenca. Ajá. Después hay unos suplentes que no recuerdan en este momento quiénes son, pero... Claro. ¿Entre cuántos, digamos, a nivel provincia? Somos casi 200. Gracias, claro. Todos los departamentos tienen. Y cuanto más habitantes tienen, más convencionales tienen. Ajá. Así que... ¿Y dentro de los convencionales habló con los otros? ¿Estaban, digamos, decididos apoyar la candidatura de Juan Pablo? No, no, no. No se habló con nadie porque no hay convocatoria todavía de la convención. Seguramente no hablan. Pero en privado no hablan. No dicen, che, ¿cómo hablan? No, 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 yo hablo con el señor Juan Pablo Valdés. Sí, él sabe que tiene mi apoyo. Digamos que yo pretendo esa renovación dentro del partido, que sea él el candidato, que probemos algo diferente. No tengo nada contra Eduardo, pero para mí él ya, dentro del radicalismo, ya él dejó el radicalismo aparentemente porque no participa más en forma activa. Y bueno, hasta hace poco lo hacía, ya no lo hace más. Y bueno, él verá qué propuestas tiene para la gente y la gente elegirá en las urnas. Esto es así, sencillo. Claro. Si se organiza bien el PJ se complica. Y bueno, esas son las dificultades que hay cuando se divide nuestro partido, ¿no es cierto? O nuestros sellos, nuestros aliados se empiezan a romper porque hay dos candidatos de un mismo sector, digamos. Que es lo que decía Colombia el otro día. Pero bueno. Ahora campaña negativa también. Hoy por hoy el justicialismo tampoco tiene un candidato definido y no la tiene fácil, digamos. Pero obviamente es cierto, se puede partir el electorado y se puede perder la intendencia, eso es así. Nadie tiene los votos contados hasta que no se cuentan a las 6 de la tarde. Pero sí creemos que el mejor proyecto está siendo el de Juan Pablo. Yo creo que el proyecto de Juan Pablo es superador, aparte en edad, viene una nueva generación. Hay que darle lugar a la nueva generación.